Acá estamos siguiendo, vamos a seguir cortando porque necesitamos harto papel. Son ocho hojas en total. Ah, menos. Malavitad, 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 y vamos a descargarlo un poco y al devolverlo con las manos un rato, vamos a tener que molerlo bien. Y después vamos a tener que meterlo a la escuquera para que podamos, ¿cómo se llama esto? Moler, hacer la mezcla mejor. Y no demorarse tanto. Después de eso va a estar la mezcla lista. Y nosotros, como ya les expliqué, vamos a meter esta mezcla al lavaplato para poder así seguir nuestros procedimientos. Y vamos a usar una rejilla para después sacar la hoja. Bueno, profe, acá tenemos ya terminado el trabajo de cortar papel. Aquí está, aquí está la hoja que habíamos hecho antes, profe, como ves. Aquí tenemos once hojitas. Acá con lo que tenemos, nos va a alcanzar a hacer las dos tapas. Y yo creo que nos va a sobrar para hacer más hojas. Ah, hola, profe. Acá estamos en el proceso de que cuando estamos moliendo con esta pequeña máquina, al fin llego a Javier. Lo hemos estado en pelado un poquito. Pero lo bueno es que ya está casi terminado. Me echamos un poco de gola fría para que se termine la mezcla. Y ya va a estar casi listo en un rato. Ahí se encuentra Javier concheteando lo que va a hacer la rejilla. Para así poder poner la mezcla encima. Y así crear nuestro papel. ¿Sí? Bueno, profe, acá están haciendo una nueva rejilla porque lamentablemente no encontramos la que teníamos. Pero aunque sea un poquito más grande, tenemos los otros papeles para después ver cómo cortarlo. Así va a quedar del mismo tamaño. Y también aprovechar de hacer el llamativo, entre comillas, las dos llamativas tapas de nuestra guía de bitácora. Acá ya está, ya se puede ver hecha la mezcla. Y después, como la había explicado anteriormente en clase, vamos a tener que hacerla acá, en este lavaplato. Para poder hacer el procedimiento que les expliqué. Bueno, profe, acá les quería explicar que este mantelito, aunque no encontramos los otros que les había mostrado, este vamos a usar para echar la mezcla que recién les mostré. Y acá, como ves, está la rejilla hecha. Ahora. Y vamos a seguir con el procedimiento. Bueno, se mete acá. Se bata un poco. Ya, se deja mojar un rato. Así. Y después, para hacer la hoja, sí. Y después, acá se saca. Lo único malo es que de repente quedan estas cosas. Eso es lo único que nos incomoda. Pero bueno, en este rato, casi lo único que nos interesa es hacer la tapa. Así que no importa que quede tan grueso. Bueno, profe, acá ya tenemos algo. No importa eso, porque tiene que quedar generalmente el cuadrito. Bueno, esto es así. Sale un poco bien. Ya, se... se mete esta esposa acá abajo. Porque acá hay un espacio. Y se empieza a hacer así. Espera, sube un poco para que muestres los ojos. Y después se bota el agua. Así. Hasta que quede más o menos seco. Después, se pasa acá. A lo que le di. Donde uno lo bota. y hace casi lo mismo. Acá. Allá. Acá. Y lo otro que le expliqué era que si no salía, se podía sobrar. Y salió. ¿Ves? Y estos pedazos que quedan sueltos se pueden echar de nuevo acá para hacer otro. Para hacer otro papel. Y así es como se hace el papel. Así es como se hace el papel, profe. Ya, espera. Hola, profe. Ese era el procedimiento. Este que está acá. Poner papel acá abajo. Y esto se pone acá para después poner otro papel. Y así podés seguir sucesivamente. Y esto generalmente demora como un día en secar. Pero también hay que dejarlo aplastado un poco para que quede bien la hoja con con pedazos con libros grandes. No sé, algunos así. Más o menos. Que tengan un buen espesor. Para que se pueda se pueda aplanar bien y queden los buenos papeles. Bueno, acá está mi compañero Giovanni haciendo el procedimiento. Ahora sácalo. Sácalo y estrujalo. ¿Queda un poquito? Ya, ahora está bien. Ahora ponela ahí. Y como les decía, acá está mi compañero Giovanni haciendo un procedimiento que también nos estamos tornando. Y después le toca mi compañero Javier. Otro tocará. Ahí no me va. Y ahora ahora levántala. Levántala y empieza a levantarla de poquito. Ya, y suelta. Y ahí quedó otra mini hoja. Voy a estar tila. Corta. Voy a ir. Ya, y suelta. Voy a ir. Gracias.